De la espalda, López. Vamos, que se te vea, que se te vea. Gracias, de la espalda, Spachuto González. Vamos. Eso, eso, eso. Bien, tío, ahí, vamos, Rodri. De perfil tríceps. Bien, vamos. Ahí, Rodri, vamos, ahí, vamos. Frente abdominales y pierna. Ahí, ahí, ahí. Aprieta la pierna, Rodri, aprieta ahí. Aprieta la pierna, vamos. Gracias, gracias. Está grande, se ve grande, macho. Se ve bien, ¿eh? Se ve bien. Vamos, Rubén. De frente, ¿dónde dices? Ahí, Rodri, vamos, que se te vea. Pasa adelante, vamos. Adelante. Ponte adelante. ¡Qué bien, Oscar! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena! ¡Vamos! ¡Bien, Oscar! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos, Rodri, vamos! ¡Que no te tapen, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Que no te tapen, Tony! ¡Vamos! ¡Gira, Miguel, la espalda! ¡Espalda, el panche dorsal! ¡Vamos, Rubén! ¡Ahí va, ahí vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien! ¡Espalda, el panche dorsal! ¡Apreta las piernas! ¡Ahí lo que vieron! para el lunes, para el martes que viene Mándame un mensaje con tu número de móvil Ahí, ahí Las piernas Y con tu hombro, para que no se me olvide De frente a su bolsa Gracias, hasta luego, hasta luego, hasta luego Adelántala Ahí, ahí Buenas, Silvio De perfil Camargo Muy bien, muy bien El de rojo está bien De espalda, doble víctima Ese que salió en el juguete está Ese que tengo que decir que era chiquitín Que se me dio Se va a ser melorro De espalda, expansión dorsal De espalda 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 No te relajes, Rodri Muy bueno Gracias Muy bueno Pues me puso a volver a su lugar Bien, Oscar, bien Bien, que buena De la espalda a la derecha. De la espalda a la derecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!